como están amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos con la versión más reciente del ultimate custom night para android en este título podremos elegir entre 57 de los adorables seres que nos quitaron el sueño en más de una ocasión así que podremos vivir una aventura a nuestra medida en la que como no una vez más vamos a tener que huir de ellos así que estaremos preparados para esto si tú eres una de esas personas que quieren saber más acerca de este título que quieren conocerlo aún más antes de querer jugarlo claramente por esa parte no se preocupen que en este vídeo vamos a hablar más acerca de este título de lo que trata y todo eso en sí de lo que lo conforma para que así no estén tan perdidos una vez de lo quieran llegar a probar en algún momento para finalmente pasártelo así que te recomiendo que te quedes disfrutes este vídeo y de una vez comenzamos de inmediato bienvenido al ultimate custom night donde una vez más estaremos atrapados solos en una oficina defendiéndonos de animatrónicos asesinos con 50 personajes animatrónicos seleccionables en 7 juegos de final de freddy las opciones de personalización son casi infinitas aparte de eso podremos mezclar y combinar cualquier variedad de personajes que nos gusten podremos establecer la dificultad del 0 al 20 y pasar directamente a la acción desde el escritorio de nuestra oficina deberemos administrar dos puertas laterales dos respiraderos y dos mangueras de aire que conducen directamente a nuestra oficina con última y custom night los desarrolladores han conseguido llevar el miedo y la incertidumbre de final de freddy a un nivel completamente nuevo este título permite a nosotros los jugadores personalizar nuestra propia noche de terror eligiendo qué personajes y desafíos queremos enfrentar el título presenta una variedad de personajes distintos cada uno con sus propios retos y comportamientos únicos sin embargo algunos usuarios han sugerido que el juego podría beneficiarse de la inclusión de más animatrónicos en cuanto a los gráficos de este título ofrece una representación detallada y aterradora de los animatrónicos y el entorno del juego los personajes son gráficamente intensos y contribuyen a la atmósfera espeluznante que ha hecho famosa la serie el rendimiento del juego en dispositivos móviles es generalmente sólido aunque puede variar dependiendo del dispositivo y de las especificaciones técnicas en general ultimate en custom night es una adición emocionante a la serie de final de freddy que lleva el miedo y la incertidumbre a un nuevo nivel con la adición de desafíos personalizables y una variedad de personajes aterradores aunque algunos usuarios pueden desear ver más animatrónicos incluidos en el juego la variedad y el detalle de los personajes existentes junto con los gráficos intensos y la atmósfera espeluznante hacen de este juego una experiencia de terror verdaderamente inolvidable para todas esas personas que me lleguen a preguntar qué versión de android necesito y si mi dispositivo patata lo va a poder correr por esa parte no se preocupen ya que el juego puede correr en cualquier dispositivo en la mayoría prácticamente porque está muy bien optimizado y por lo tanto no va a haber ningún inconveniente en cuanto a eso aparte que solamente necesitamos android 6.0 para arriba para poder correrlo así que por esa parte no se preocupen ya que cualquier dispositivo en la actualidad lo va a poder correr así que ya saben 6.0 para arriba y bueno amigos prácticamente este va a ser todo el vídeo recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta me lo dice aquí abajito en la caja de comentarios recuerden suscribirse darle manito arriba seguirme mis redes sociales que van a aparecer en la pantalla y ahora sí nos vemos en la próxima adiós